En este video te mostraré las cuentas con más nivel en la historia de Free Fire Empezaremos desde el nivel 88 y seguiremos subiendo más y más hasta llegar al nivel máximo registrado hasta la fecha Algunas cuentas que verás en este video no son de esta región Y tendremos que viajar para poder verlas Y estoy seguro que otras cuentas te van a dejar con la boca abierta Prepárate para ver uno de los mejores videos de cuentas de Free Fire grabado hasta la fecha Así que chicos, comencemos de una vez Pero antes te voy a mostrar algo rápidamente ¡Vamos! Sí muchachos, así de fácil vas a poder generar ganancias con Pocket Broker Tú me vas a decir, ¡Torret! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa vaina? Pocket Broker es una excelente plataforma para empezar a realizar operaciones por su fácil registro Literalmente no necesitas confirmación de nada para empezar a operar hoy mismo Esta plataforma te ofrece herramientas para poder convertirte en todo un profesional Trading social, señales de trading, indicadores Y tiene más de 130 activos disponibles para operar Opciones de retiro sin ningún tipo de comisión Dejaré el enlace de Pocket Broker acá en la descripción Y por si no lo ves, va a estar en el comentario fijado también Utiliza mi código promocional al momento de registrarte Y consigo un 60% al primer depósito Así que ya sabes chicos, para operar, Pocket Broker Tiene en la descripción Sigamos con el video Ok muchachos, ya estamos dentro de mi cuenta de Free Fire Y tienen que tener en claro de que hay cuentas que son de otras regiones Así que seguramente si tú los buscas no vas a poder encontrarlos Pero vamos a empezar con una de aquí mismo de la TAM Una de las cuentas con más level que vas a poder encontrar por ahí Nos vamos acá al apartado de amigos Añadir, colocamos el ID Y acá está muchachos, acá está Tenemos la siguiente cuenta que está activa hace 3 horas que no juega Se ve potente Me gusta que esté activa esta cuenta Y es que sí, ¿no? Y nada, aquí vamos a darle inspeccionar Y vamos a checar una de estas cuenticas ¡Ojito! Heroico de la S3 Verdadero veterinario nivel 88 Con 57 mil puntos A la mierda, y no es gran maestro Es maestro élite No puede ser, no puede ser que no sea gran maestro bro No puede ser que con 57 mil puntos no eres gran maestro ¿Qué pedo? Debe ser algún bug, un error, algo Porque no tiene ningún maldito sentido Pues bueno gente, lo primero que vemos es el título de 6 años Yo creo que eso se va a repetir mucho Porque si hablamos de cuentas de más del nivel 88 para arriba Son cuentas muy veterinarias y muy potentes A ver, analizamos aquí el perfil 112 mil likes, angelicales, astros, chaqueta, dura Aquí de por sí está bien el nivel Es alto Tampoco es la gran cosa que digamos Es mucho más alto que el mío Pero tampoco es la gran cosa Por lo que se viene el día de hoy Igual realmente es una cuenta que Seguramente vale muchísimo dinero Y más con 57 mil puntos No creo que veamos otras así O al menos eso es lo que yo creo ¡No lo sé! ¡No lo sé! Quiero ver un aproximado de cuántas partidas ha jugado en la historia Vamos a ver Trayectoria BR Tiene 27 mil 500 partidas jugadas en escuadra 5 mil en dúo Y solo 1 mil 200 en solo Dando alrededor de unas 33 mil partidas jugadas Obviamente también tenemos duelo de escuadras Que si voy a la trayectoria de toda la historia Debe tener un montón 7 mil 600 partidas jugadas Pero igual nunca se puede comparar una partida BR con duelo de escuadras Por el tiempo bro Calculemos el tiempo Y esta es la cuenta con menos nivel del día de hoy Así que prepárate para ver cosas legendarias La siguiente cuenta que te voy a mostrar Tiene el mismo nivel que la anterior Pero es completamente lo contrario Porque si pegas el siguiente ahí de acá Te vas a encontrar efectivamente con otra cuenta nivel 88 Pero ¿Cuál es el detalle? Que esta cuenta no está en uso muchachos No está en uso Tiene el jugo con un par de cositas Pero está bien Nivel 88 Una cuenta más o menos Pero que es raro Es extraño Y sí Una muy diferente a la otra Pero subamos el nivel a esto Vamos a aumentar el nivel Literalmente Vamos a colocar el siguiente aire Que lo puedes buscar tú mismo Y vamos a ver esta cuenta de Jorbit Que solo tiene dos horas que no ha jugado Checamos acá Tiene 98 mil puntos en BR Ya te dije que íbamos a subir el nivel La cuenta es nivel 89 Está a punto de llegar al nivel 90 Que tú sabes que el nivel 90 es una locura Ya entrar al nivel 90 es de locos De locos literalmente Y bueno vemos que es de Colombia esto Colombia acá activo El cuerpo se ve espectacular Esa skin Es buenísima Stempuck Tiene 5 años Lo cual me sorprende O sea que lleva menos tiempo que otras Y más niveles O sea jugaron muchísimo más Para comprobar esto Vamos a irnos acá a resumen Trayectoria de BR Y tiene 17 mil 900 partidas jugadas En escuadra 7 mil en duo Y 4 mil 400 en solo Tiene un alrededor de 29 mil partidas jugadas O sea un poquito menos que la anterior Pero a lo mejor es duelo de escuadras Que es más fuerte A ver a ver Trayectoria Trayectoria de duelo de escuadra Y efectivamente tiene más partidas jugadas en escuadra Por eso es que tiene más nivel Y su nombre es Jorbit Acá está en duelo de escuadras Tiene jazz heroico Nada mal Nada mal Y ni un brillo Como ven esta cuenta muchachos Que valor le pondrían Les gusta No les gusta Como la ven Los leo en los comentarios Pero ahora Sigamos subiendo un poco más el nivel La siguiente cuenta que te voy a mostrar a continuación Ya supera el nivel 90 A partir de aquí muchachos Entramos en las grandes ligas Entramos en el verdadero nivel Y mira Colocamos el siguiente ID Que este también está en la TAN Lo puedes buscar tú mismo Y mira Tenemos a 3 AM Tigre Hace 4 horas que no juega Y vean esto Vean esto Nivel 92 Con puro estilo Chaqueta de la S4 Un verdadero veterinario Subimos muchísimo el nivel 115 mil puntos Ah no 11 mil Pensé que eran 115 mil Me confundí Agárreme preso No Pero bueno Sinceramente Igualmente es una cuenta Legendaria Soy de Jessy Te quiero mucho Mi niña preciosa Datos aquí Para los tóxicos Vean 68 mil likes Un ID bastante corto Que me doy cuenta Que es bastante cortito Bro O sea una cuenta Veterinaria Verdaderamente Sakura No había visto Que tiene el Sakura Esta cuenta Debe mucho dinero Uy Tiene esa mascota Gente Para la gente Que no se sabe Esta mascota Salió con la colaboración De Ragnarok Que literalmente Esa mascota No volvió a salir Ni siquiera yo la tengo Es muy difícil de conseguir Y es hermosa Mírala nomás Mírala nomás Esa obra de arte Bro Que locura La colaboración Con Ragnarok Que esta habilidad Nunca volvió a salir Esa mascotita Pero bueno Tiene buenos puntos Duelo de escuadras Tampoco es la gran cosa Ahí le mete Le mete 6 añitos 92 de nivel Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ver Cuántas partidas Jugó Esta maquinaria Vamos a ver La trayectoria Oh la mierda A la bestia Bro Literalmente para subir Dos o tres niveles más Tuvo que jugar Diez mil partidas más A la bestia bro Subir dos niveles más En Free Fire Te cuesta Diez mil partidas Tiene cuarenta mil partidas Jugadas en escuadra Ochenta y ocho mil kills A la mierda Loco Cuánto en tiempo es eso eh Pero bueno Después lo sacamos Dos mil setecientas Partidas en duo Cuatro mil seiscientas kills Muy bien En solo Hizo bastante No hizo tantas bullas Con mil partidas Hizo cincuenta y un bullas Así que más o menos En toda la escuadra Vamos a ver su trayectoria Trece mil No 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 Subir los niveles en Free Fire Es muy difícil bro Es muy difícil La comparación entre la cuenta anterior Y esta Es muchísimo Y solo hay tres niveles de diferencia O sea Que tan diferente hay Con las cuentas que tengo De más nivel Las cuentas noventa y siete Noventa y ocho Cien Ay mi madre Pero bueno Pero bueno bueno Vamos a ver lo siguiente Realmente estoy flipando Con estas cuentas Real Real Realmente No sabía que subir nivel Era tan difícil bro Realmente creo que vale más Que ser gran maestro Que ser heroico Que ser de todo bro Subir las cuentas Es muy difícil No sabemos tampoco Si estas cuentas Son jugadas por varias personas Al mismo tiempo Pero da igual bro Da igual Es demasiado bro Bueno Vamos a dejar esta cuenta acá Que bueno Nivel 92 Mucha poder Pero vamos a seguir subiendo Vamos a seguir subiendo El escalón Y vamos a pasar a la siguiente cuenta Colocamos el ID Que esta aquí mismo El atán Y ahora si señores Ahora si señores De noventa y cinco Pasamos a una cuenta Nivel noventa y siete Mamatores Miren esa cuenta gente Es en portugués bro Esta cuenta seguramente Es de BR Pero fíjense eso Una cuenta De nivel noventa y siete A la bestia Doctor García No lo puedo creer gente Yo alguna vez Pude probar una cuenta La más vieja de la TAM La más antigua Que sigue activo La pude probar yo Pero esto es otro Bendito nivel ¿Cuándo habrá sido Quedada esta cuenta gente? ¿Cuánto tiempo tendrá? Es una locura Mira Duelo de escuadras Es heroico Se ve que juega más Duelo de escuadras Que BR No está baneada Porque si no No tuviera este rango Nivel noventa y siete La skin es espectacular Loco Pero ahora vamos a descubrir Cuántas partidas Se tienen que jugar Para llegar al nivel noventa y siete Y tal vez en Brasil Es diferente Vamos a ver Vamos a ir al resumen Vamos a trayectoria de BR Y No, 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 no 63.000 partidas jugadas En escuadra 6.900 partidas jugadas En dúo Y 11.000 partidas jugadas En solo A ver, a ver Aquí tenemos que sacar Los cálculos Sí o sí Da un total de 82.000 partidas Maestro 82.000 Malditas partidas Y esto solamente es en BR ¿Cuánto habrá hecho En duelo de escuadras? Pero primero Veamos las kills 175.000 kills En escuadras No 19.000 En dúo 19.000 En solo Es un maldito Maníaco Es un demente Es un demente Es 700 partidas 8.000 partidas Loco Yo tengo 8.000 partidas jugadas Y este loco tiene 8.000 victorias Es un demente Es un demente No sé quién eres Brunao Pero si estás viendo esto Préstame tu cuenta Por favor Dios A partir de aquí Tenemos que viajar Hasta Pakistán Sí Para subir el nivel Tenemos que ir directamente A Pakistán Ya estamos en la cuenta De Pakistán Y vamos a irnos Al apartado de amigos Añadir amigo Pegamos el ID Y ojo a lo que se viene Están preparados Porque mira esto Muchos Tenemos a un tipo Que está en línea El único que está en línea En todos estos IDs Que hemos visto Este crack Es nivel 97 A la bestia Y no solo eso Es gran maestro Top 2 De Pakistán Con 93.822 puntos Podemos ver Que tiene Todos los pases Al nivel 3 3 3 3 3 3 ¿Será que no es un maníaco Y los pases Élites Al 555 El verdadero maníaco El verdadero Que le dedica Demasiado tiempo Incluso Mira se llama Yeter Seguramente tiene Un canal de YouTube No lo sé Puede ser Quien lo sabe gente Pero su ID Es demasiado largo Para tener 97 De hecho Dice Revelo No tiene el logo De los 6 años Extraño Extraño Pero bueno Vamos a ir a la parte De resumen Para ver Cuantas partidas Se ha mandado Este crack Tiene 54 mil Partidas Y lo que más me sorprende Que de las 54 mil Partidas Ganó 20 mil Loco Está muy cerca De llegar a las 20 mil Partidas En escuadra Ganadas Es un montón 251 mil Kills Este es el que más Kill tiene ¿No? Es un enfermo Es un maníaco Debe ser un hacker 251 mil Kills Animal Gente En dúo Tiene 25 mil Kills Y 6 mil Partidas ganadas 1400 partidas Jugadas En solo Lo cual Significa que es un maníaco Pero el duelo En escuadra ¿Cómo está? ¿Cómo está? No debe tener mucho Efectivamente tampoco Tiene tanto Pero me sorprende Las kills 25 mil Kills Con 5 mil Partidas O sea Si hacía 5 kills Por cada partida Que jugaba No tiene sentido Loco Es el verdadero Maniatoric Maniatoric De pana Es un maníaco Gente Ha ganado mucho Ha ganado mucho Pues bueno Este crack de Pakistán Es el que tiene La cuenta más poderosa Más que poderosa Diría Con más nivel Como una cosa Como son Como más nivel Igual el skin Que tiene Es bastante fachera Y esas chanclas Esas chanclas Nunca las había visto En mi vida Ustedes las habían visto Chanclas angelicales Muchachos Miren Los angelicales Verdes A la bestia Loco Tapabocas angelical Verdes Tapabocas angelical Dorado Gorro angelical Chanclas angelicales Acá están Muchachos Miren esto Esto no salió Nunca en la tan Esto si Pero wow Loco Nunca esperé Que había chanclas Angelicales Pero bueno Que opinan De esta cuenta Se ve que le mete Se ve que le mete Pero bueno Una de las mejores cuentas Que encontraremos En otras regiones Pero sigamos subiendo El nivel Ya hemos regresado Muchachos Para entrar En el bocado final Y ahora si Prepárate para ver Las cuentas Con más nivel En toda la historia De este bendito juego Este ID Este ID Y no te la puedo creer No te la puedo creer Es un influencer Bro ¿Quién eres tú bro? Es un influencer Que tiene una cuenta Nivel 100 ¿Qué? No te la puedo creer Yo no sabía esto Mal level 100 Se llama Calman No sé dónde eres ¿Quién eres tú? Pero préstame tu cuenta Por el amor a Cristo Tiene 11 mil puntos En Battle Royale Tiene bastantes Estres Bueno no tantos En dos de las escuadras Tiene 173 mil likes Su ID 6 años bro Aquí está su Instagram Díganle gente Que Hectorino Le hizo un video Que está flipando Que tiene la cuenta De más nivel En toda la tanque Me la preste Por favor La necesito Y ahora chequemos Chequemos un poco Cuántas partidas Necesito Para llegar al level 100 Voy a darle Trayectoria de BR Gente A ver ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es posible Este suceso? ¿Qué pedo? Gente ¿What? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Yo quiero que en mi cuenta Hacen el level 100 Con solo 30 mil partidas jugadas 35 mil partidas jugadas Tienen las mismas partidas jugadas Que una cuenta Nivel 88 A ver acá Trayectoria de BR 14 mil partidas también Ok Es muchísimo Pero no tiene sentido Gente No tiene sentido 13 mil No estoy viendo Me falta un número No ¿Cómo es posible? Esto no puede estar pasando Mierda loco No 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este tipo? Tengo miedo gente Me van a dormir Muchos Si algo me pasa Me durmió Porque descubrimos Su secreto malvado Es nivel 100 bro Wow Gente Para ser sincero No tengo menor idea De cómo lo hizo Fuera de bromas Wow Estoy flipando igual Que hay gente Que tenga 80 mil partidas jugadas Y este tiene 30 mil Y es nivel 100 bro Calman Mis respetos para ti Mis respetos Yo creo que respeto De todas las personas Que están viendo este video De tener una cuenta Nivel 100 bro Eres un maldito duro Pero aún así muchachos Tenemos la cereza del pastel Aquí no termina esto Muchos dirán Bueno Héctor Hay alguna cuenta De 101 Tranquilos Tranquilos El siguiente ID Que te voy a mostrar A continuación Corresponde A otra cuenta Nivel 100 Pero es Muy diferente Y miren Esto es aparte Esto es aparte Vean Ese ID Lo pueden colocar ustedes Ahí está el ID Miren esta cuenta Muchachos Que es plata bro Es plata Pero es nivel 100 Hace un montón Que no juega Llegó a jugar un pase bulla Pero mira Mira esto No tiene sentido bro No tiene sentido Vean 12 emblemas de heroico Duelo de escuadras Vean esto gente Esta cuenta No tiene ningún maldito sentido Es portugués Mangreen 7x Tiene 51 mil likes No tiene sentido Vamos a darle Trayectoria de BR ¿Cómo que 55 mil Partidas En solo 37 mil Partidas En escuadra No 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 Me voy a morir Me muero ¿Qué es esto señores? ¿Qué es esto? Ahora me confunden más Con la cuenta anterior ¿Qué es esta vaina? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo juegan tanto tiempo? Este es el que más partidas Tiene jugadas Da un total De 100 mil Exactamente Partidas Jugadas En Battle Royale 100 mil Partidas Loco Pero de 100 mil Partidas Solo tiene 3500 bullas ¿Cuántas veces Ha perdido este hombre? ¿Cuántas veces Lo han derrotado? En duelo de escuadras No sé cuánto tiene Trayectoria de BR 4 mil Partidas Jugadas Es un montón Pero tampoco es La barbaridad Más grande De la historia Bro Wow Wow Simplemente wow Creo que estos son los videos Más legendarios Que he hecho en mi vida Realmente Es una maldita locura Y bueno gente Los voy a dejar Con esta última cuenta Muchachos de despedida No sé qué va a pasar No sé si logre contactarme Con alguno de ellos Y que me dé una cuenta Pero sería espectacular Tenerlas al menos 24 horas Una cuenta de nivel 100 Nivel 97 O algo así parecido Hasta el próximo video Muchachos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!